Bien, y después de esta chirigota y qué calor, están viendo en el escenario del Gran Teatro Falla un coro mixto. Es un coro mixto que viene de San Fernando, de la provincia de Cádiz. Se llama La Estantería. El autor de la letra y de la música es Francisco Melero Mora. No hace falta decir que es un coro mixto porque hay mujeres y hombres cantando. Cuando no es mixto, las mujeres solo están en la orquesta. Vamos a escuchar de este coro mixto de San Fernando, La Estantería, un tango. La Estantería Yo levanto la vida entera de ese curé, con mi cara de porcelana que en la madera. No sé qué es lo que mi alma puedo sentir. Llegaron los carnavales, saliendo de la guitarra. Me dieron como equipare la ruta que de aquí. Un poco de maquillaje, y tanto para cantarte. Que me sopa cariño para alegrarte, aunque tenga la sura de un maniquí. Cómprame, cómprame que mi cuerpo vale poco dinero. En el mundo lo que más quiero es quedarme cerca de ti. Llévame, llévame contigo. Como si yo fuera, tu mejor amigo. Me pone donde prefiera, me adorno de esa espinera, por un sitio de incomodín. Pa' todas no se envela, sin dormir, sin dormir con la agonía. Porque tú sabes que fuera de la tarcita no viviría. Este mismo no está, ni gloria ni por venir. Si le estás supuestándolo vivir. Le te ha dado que algún maritaro ponga su mirada en la cantería con la ilusión de comprarlo a mí. Un tango el que hemos escuchado en el que refleja una gran parte de la filosofía carnavalesca. Por supuesto de la filosofía del carnaval de este coro de San Fernando. Coro mixto de San Fernando. Insisto, de San Fernando para que no lo confundan con el que años anteriores era mixto y de Cádiz. Es la estantería. Francisco Melero Mora, el autor de la letra y la música. Vamos a escuchar ahora otro tango del coro La Estantería. Vamos a escuchar ahora otro tango del coro La Est教a. Porque siempre me han dibujado la dictadura Lo que sabe que es una droga la libertad Mi guitarra te está pidiendo con amaldudas Un poquito de más de fuerza y honestidad Político me mantiene, lo que me pide y grita Que siempre va en la grita, jugando a profesional No déjeme yo gritando a mí a la democracia La grita muchacha de 15 años Que tuvimos la suerte de enamorar Mírala, mírala porque una asombrada que no suele Que vivimos como algo nuestro Y queriendo la de verdad me dará Me dará clave de una mano roja Un mar de papeles, políticos sin amigos Que son de a tu enemigo Que te pueden quitar el paz El tal que va fregolando libertad Libertad que era muy grande Va reforzando su vida Que para ti lo más importante Va repitiendo palabras Que nadie se tragará La roja es la flor de su vida Democracia ropa por la herida De su egoísta y humanidad Aplausos 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 Aplausos